Le aumenta a Celerius No le hemos casteado ningún partido A Overgaming han sido dos La verdad es que Celerius se verá que ha llegado con momentos importantes En ciertas situaciones No solo hoy su primera Digamos, aparición en las últimas rondas de un torneo Pero si verá que en esta Dominos Go For All Sí Pero bueno, ya sabemos Que traen calidad Y calidad también la que trae Overgaming La que ha ido demostrando Con ese juego agresivo que decíamos Con ese juego de más conseguir la kill Que el objetivo Ahora sí que estamos Y perdonad por los pequeños inconvenientes Pero bueno, ya lo hemos dicho El tema de... El momento de... Pues presentamos a los equipos Cuéntense Eso es, eso es Hablamos de los rosters primero Bueno, pues por parte de Celerius Naneto va a ser el jugador de top Fabio en la jungla Brega en medio Por cierto, Fabio Tengo que aclarar que El apellido que le llamemos así Sí, eso es Que veis ahí el nombre y probablemente digáis ¿Por qué no? Fabio Cullivo como AD Carry Y Llorente va a ser su support Bueno, yo creo que está al revés Al final parece que va a ser Cullivo Support de Llorente Yo no sé si nos han engañado o no La duda puede estar ahí Pero bueno En el equipo Obergaming No Me ha chafado Era momento pausa Momento épico Ah, momento épico Claro De overgaming Tienes que enseñarme eso A ver, a la otra vez No, no, ya no Landisco que va a jugar Red en la línea de top Bitsi en la jungla Medina en medio Souhael como AD Carry Y a Dime Como supo Por el momento los fans parecen ir bastante rápido Leblanc, Graves y Lissin Jarvan, Nair y Morgana Me sorprende bastante que banen a Leblanc por encima de Fizz Teniendo en cuenta el nivel que Medina ha mostrado con ese personaje Pero bueno Sí, la verdad es que Medina tiene un Fizz bastante impresionante Pero bueno Tampoco es Vamos a ver también la opción que ellos tienen pensado en Mith Lo que sí está claro es ese van de Lissin Orientado a Itzy Y el van de Jarvan Que lo vemos viendo O jugado O baneado durante toda la partida Y nos muestran un saco de momento Eso sí que sería Sería una sorpresa Enseguida ya dejan de mostrarlo Sí, ahora vemos a Udi Que tampoco El van de Morgana Que tampoco es Un van usual Por lo menos a mí no me lo parece No Es verdad que a lo mejor Por banear Morgana Pueden intentar O quieren intentar Elegir a B Debería ser Puede ser bastante Mostrar el camino Udi de primer pick Pues sí, parece que al final Yo no sé Vamos a quitar esto Es Udir que no parecía Lo más actual Yo no sé si es un placeholder o no Pero lo tienen bastante claro Se hacen con Udir Para la línea de Me imagino que para la jungla Y Nandisco que ha elegido rápidamente Riven Aquí yo no sé si hay algún pick extraño O alguna selección de campeón Clara Ah, vale, parece que es un placeholder Vamos a ver que Que nos cuenta Medina Por privado Vamos a ver un momentito Nuestras magníficas caras Vale, Udir es Blitzcrank Perfecto Por lo menos lo saben ellos Nosotros también Genial Ya está Todo arreglado Pues al final fíjate Que en las anteriores partidas Decíamos no les banean a Blitzcrank Para Dime Pero sí se lo quitan Esta vez Esta vez no querían que lo jugara Vamos a ver que este es el nivel De Cuyivo Pero no quieren A Dime con Con Blitzcrank Porque Vaya tela El tío la verdad es que En todas las partidas que ha jugado Ha demostrado que tiene un nivelazo Con Blitzcrank Y que es un personaje Por lo menos en sus manos Desequilibrante hasta el momento Sí, mira Lo están comentando también Por el chat Brega Que es Blitzcrank Que no tiene el personaje Bueno, tampoco pasa nada Simplemente lo sabemos Nosotros lo saben ellos Así que ya está todo arreglado Vamos a ver a que elige Tanto Fabio como Brega La verdad es que le quedan 25 segundos a los jugadores De Celerius Por hacerse con sus personajes Y por cierto No te parece Bueno, a mí por lo menos me parece No sé si a ti Un poquito arriesgado De ese pick de Riven En la top lane Sin ver contra quien se enfrenta Tan pronto Hay que tener en cuenta Que Riven ha tenido últimamente Algún herfeillo No me parece tampoco Un personaje malo Viendo el metagame actual Lo que sí que es cierto Es que cuando elige Riven Tienes que ser muy bueno Más que nada porque Sobre todo porque Es que se va a llevar un counter Claro Al menos en teoría Al menos en teoría El counter va a estar ahí Pero simple y llanamente Por el hecho de que eliges después O antes Claro Y parece que va a ser Lissandra La que se va a encargar De lidiar con esa Riven En top Se Juan y Leona Fijan los dos Directamente no se lo piensan Cuanto antes lo fijan Menos tiempo tiene Para pensar el equipo enemigo Y reaccionar a esos dos picks De momento Muchísimo CC Que aportan esos dos personajes Y también Luego tankies Vamos a ver cuáles son Esos dos picks Con los que cierran el roster El equipo de Celerius Una de las veces En las partidas anteriores Cada vez que Adime Elegía a Blitzkran Decíamos que desde luego Hay personajes Que no quieres enganchar Con el support Uno de ellos es Leona Enganchar a Leona Para que Stune A toda de carga Y desde luego Puede ser una situación Bastante desfavorable No con esto quiero decir Que Cullivo vaya a hacerlo Pero bueno Podría ocurrir Podría pasar Y vamos a cuál es El último pick Por parte de Celerius La verdad que con esto Vamos a salir de duda Si Sandra va a top O medio La verdad es que yo me imagino Que irá top Por el hecho de hacer Counter a Riven Aunque no soy Osir hace mucho counter Es verdad que puede hacerlo Pero Es especialmente importante El saber cuándo llega La W de cada uno Tanto el stun como el snare El control de cooldown Sobre todo Siempre con Riven Es muy importante Tenerlos en cuenta Y va a ser El segundo Ziggs Que vemos Un personaje Que como ya comentamos En el anterior pick Que hicieron No recuerdo En qué partida fue Pero estuvimos comentando Que quizá no es lo más usual Que ya tuvo su época Y ahora no está tan fuerte Pero que sigue siendo Un pick viable Y así lo ve El equipo de Celerius Así que de momento El último pick Que es el medio Para el equipo de Overgaming Vamos a ver que decide Con ese Fizz abierto Y la verdad es que es una buena opción Por lo menos contra Ziggs Aunque Ziggs tiene cierto rango Y capacidad para limpiar líneas No me parece mal pick A mí por lo menos No, está bastante claro Lo que sí que está Más que claro Es que volvemos al metagame De doble a Pekarri Parece que ha vuelto Para mantenerse Es verdad que no todas las partidas Es verdad que no siempre Pero en este Digamos que De manera bastante habitual Lissandra para la línea de top Kasadyn para la línea de top Como tenemos ahí Para Adime Lo más normal es que este Kasadyn Vaya a medio Salvo que Riven vaya a medio Que podría ser una solución Puede ir perfectamente Riven a medio El Kasadyn a top Que no se le da nada mal Lissandra Y Riven en medio Sabemos que es muy peligrosa Bueno, ahí evidentemente Se salen para tener Ese momento de Para poder coger a Blitzcrank De swap de placeholder Eso es Para elegir Blitzcrank Y nosotros que tampoco Sabemos muy bien Bueno, para empezar Por qué se sale el primero No sé quién está teniendo problemas Pero parece que Bueno, a ver si pueden arreglarlo Pero bueno, cuenten Ganas de final Ganas de saber Quién va a llevarse Ese liderato De la Dominos Go4L De esta semana Sí Hay que tener en cuenta Que luego tenemos El ranking mensual Que evidentemente Esa competición mensual De Go4L Ya ha desaparecido Con este formato Desde que Dominos Pizza Ha entrado como patrocinador Hay que recordar Que ahora el sistema Por ranking Va por puntos En función de cómo quedéis Y digo quedéis Porque recordamos Que os podéis apuntar Vosotros y ser partícipes De esta competición Lo que estábamos diciendo Se va a hacer El ganador con 100 puntos Y según el ranking O según cómo queda A final de mes Se harán con Riot Points Adicionales Y el premio en metálico De hasta 500 euros Para el primero 900 euros en total Evidentemente repartir Entre los equipos Pero ostras 500 euros para el primero Está Está nada mal Es crema Sí, totalmente Es crema Como dirían mis amigos De las Magic El gran hotel Uno de ellos Bueno, no fue los que Volvamos a estar en fase De Pixie Vans Lo que pasa es que Ahora mismo Esto va a ser al Rush Sí Bueno, debería ser al Rush Cuando a Naneto Le conecte, claro Sí, cuando conecten Porque Parece que siguen Teniendo problemas Pero bueno Ahí está Allá Vans Random Tampoco pasa nada Y yo creo que Podemos hablar un poquito De los De los trajes De los trajes De los trajes No, no De los trajes no Me he liado De los trajes ya hemos hablado Suficiente Hoy No, no Nunca es suficiente De los De los Eso suena a peli de James Bond De los rosters What? ¿Por qué? Me suena a mí Peli de James Bond Con trajes Hombre, lo de nunca es suficiente Digo, que más suena a peli de James Bond Parecido Alguna hay que se parezca Seguro Algo así El mundo nunca es suficiente O algo así El mañana nunca muere El mundo nunca es suficiente Sí Hotel Royal Y demás O Casino Royal Pero hay un montón De película de James Bond ¿Tú has hablado de trajes? No está mal hilado tampoco Eso puede ser un debate Bastante interesante Que podríamos tener ¿Cuál ha sido el mejor James Bond de la historia? Sí, hombre Vamos a hablar Para muchos Son Connery Para mí personalmente Pierce Brosnan Para mí también Pero porque Yo creo que es el El chulo Puta Con perdón de la expresión Que mejor cuadra en el papel Es el más ligón El más Don Juan Eso es Eso es El estilo A ver, es una opinión Yo entiendo que cada uno Puede tener su percepción personal Tú entiendes de eso ¿Verdad, Quentin? De James Bond Hombre, yo disparar Disparar soy bastante malo Por lo menos En el content y demás Soy bastante malo Pero Sí, bueno Yo hablaba de otra cosa Pero bueno Me vale la respuesta Yo creo que ahí también Patinas un poco No sé Intuyo yo, ¿eh? Al final me voy a quedar Con la de Mini Quentin Fíjate Mini Quentin No, no, no Porque eso Quentin tiene un hermano Al cual le mando Un gran saludo a ver de aquí Gran amigo mío Y gran hermano de Quentin Es verdad No soy yo No soy yo El pequeño Alvarito Como decimos nosotros Él es el pequeño Quentin No yo Bueno, ahora mismo Bueno, ahora mismo estáis Hablando del tema Del volumen Yo no sé si Si hay tema De sonido No sé qué has hecho Hola No debería haber ningún problema Ya está Y a ver, habla Tú por si acaso Ahora Se me oye bien Ahora A ver ahora Se me oye bien ahora No debería haber ningún problema Bueno, pues Yo no he tocado Una de Quentin Bueno, eso no No se me oye bien A ver esto si salta o no Deberíamos entrar A los tres minutos De delay La verdad es que Es bastante extraño De que no aparezcamos A ver Ya Bueno En cualquiera de los casos Decirnos que el Que el sonido Está bien Y lo que nosotros vamos a hacer Es arreglar el tema este De por qué no estábamos Expectando a Por qué no estábamos Expectando a Medina Importante Bueno, tenemos a Medina Para expectar Que es lo que quiero decir Básicamente ¿Dónde está? Sí, es lo que vamos a tener Que hacer ¿Por qué? Ah, que se ha salido alguien Pues a ver si solucionan Esos problemas Ahora ya está A ver si arranca Por la final Ahora sí, ahora sí puedes Ha sido muy raro Vale, vale Vale, pues nada Perfecto Ya está, ya está Todo arreglado Nos quedan dos minutitos De espera Y ¿Y de qué estábamos hablando? Ah, sí Acerca de James Bond Pues de momento El chat yo creo que opina Bastante por el tema De Están con nosotros De Pierce Brosnan Sí, sí, sí ¿Y qué opinas Del último? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre Del actor El de Casino Royale Y a partir de ahí Eric Bana No No, que va Eric Bana Se llama Hombre Está claro ¿Te lo juegas eso? ¿Estás seguro? Sí, sí, totalmente Lo buscaré luego Porque No, mira, mira, mira James Bond Desde Pierce Brosnan Es la pregunta que voy a hacer James Bond Seguro que alguien en el chat Lo sabe Pierce Brosnan Que es Eric Bana Seguro A lo mejor es que ha habido Una última peli Que no la he visto yo A ver dónde está Pierce Brosnan No, yo no quiero a Pierce Brosnan Yo quiero al siguiente Madre mía Google me encanta a veces Además Lo pone bien claro Post Tú pone en el chat Que seguro que alguien lo sabe Sí, que es Eric Bana Seguro Ah, Daniel Craig Daniel Craig Es verdad Es verdad Eric Bana Eric Bana Era el que iba a ser Era el que iba a ser Suele ganar las peleas de memoria Pero aquí Aquí has patinado Sí, sí No, no has pintado muy bien Bueno, bueno Tranquilos 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 Es verdad, Daniel Craig Perdón El chat está conmigo hoy Sí, sí Bueno, aquí ya Normalmente me matan Pues aquí ahora ya Paliza 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 merecida Paliza merecida Es normal, Daniel Craig ¿Y por qué he pensado yo Que era Eric Bana? Pues no tengo ni idea Porque Eric Bana Iba a ser Es que no me acordaba El nombre Si no te lo había dicho Eric Bana podía ser No lo sé Bueno, en cualquier caso Lo que está bastante clara Ah, es Héctor Ah Vale Ya está El de Troya ¿Y qué tendrá que ver Una cosa con la otra? Porque me he confundido Ya está Esa es la respuesta James Bond en Troya, amigos Hombre Podría ser Nah Ten en cuenta que Orlando Bloom En Troya queda como Cobarde Así entre tú y yo ¿Te digo la verdad? No Vale ¿Cuál es la verdad? Conozco la historia de Troya Pero no he visto la película Eso Eso está muy mal Eso es la verdad Es la verdad O sea, ¿conocen la historia No he visto la película? Pues deberías verla La última de James Bond Tampoco la he visto, por ejemplo Bueno, la de James Bond Es que para mí Se fue Pierce Brosnan Y eso ya no Digamos que ha decaído bastante Quentin ¿Qué te parece Sejuani? ¿Tenemos un pic de Sejuani jungla? Pues que desde que Diamond Blocks Lo sacó O sacó el personaje De Interestrimarse Se ha ganado bastante protagonismo Vamos a ver si es para quedarse o no Pero desde luego Está bastante Estos rusos siempre trayendo Su propia meta No, estos rusos no Diamond cuando llega Un Interestrim Masters No me preguntes por qué Suele innovar Sí, es verdad Digamos que ese ha sido Uno de sus sellos de identidad A lo largo del Bueno A lo largo de su historia Como jugador de League of Legends Prácticamente Sí, sí En el primer En la primera competición Acuérdate de aquella Sí, van antológica Luego fue Bueno, Udir A lo mejor hasta Evelyn No sacó nada Sí, pero bueno Yo cuando he dicho rusos Me refería porque ¿Quién no se acuerda De ese urgote abajo Con azul? Hay mucha gente Que no sabe ni que ha existido Ese urgote Pues eso era una maravilla Eso era innovación No solo la de La de Diamond Sino de lo del resto Sí, está bastante claro Por cierto Para todos aquellos que estáis hablando De por qué la partida Ha empezado tantas Lo primero Disculparos con vosotros Disculparnos con vosotros Y lo siguiente Es recordar Que hemos tenido el problema De que ha habido un partido Que ha durado una hora Y el otro ha durado 15 minutos Entonces ese desfase de tiempo Había que esperar a que termine El otro equipo Una partida que se ha hecho Un poco más larga Y bueno Estas cosas la que hay Pero empezamos con la final De esta Dominos go for lol Quentin Y ahí estamos Primera y única partida Partida mejor de uno Talismanes por aquí Por allá Y lo que estaría muy bien Para empezar Pelea nivel uno Tenemos a Vergaming Que va a caminar Niña de bot Parece Que el equipo de Celerius Opta por el camino contrario Y otra vez va a haber Doble Invite Con cruces Al rojo Con cruces Sí, exactamente igual que antes Bueno, vamos a ver si lo parece Pero de momento Van todos juntitos en pelotita Buscando Buscando lo que buscaron Ahí ya se expletean un poco más A ver si deciden Cubrir la línea de arriba Y el tema de James Bond Ha dado pie Ha dado juego Murió después de la salida De Pierce Brosnan Hombre En eso podemos estar Muchísimos de acuerdo Es que Pierce Brosnan Ha sido como Es como Yo cuando pienso en James Bond Me viene él Su cara me viene a la mente Es que es lo que hay Es lo que hay Por mucho que venga otro después Es que es un tío con Con clase Con clase Con los anuncios de la tele Que hace Sí, bueno Es que sigue siendo James Bond Sí, sí, sí Y respecto a Y respecto a cuál es el mejor Yo creo que también Que aquí estamos un poquito Influenciados por el tema De 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 que hemos visto más nosotros Claro, es que es eso Yo hay muchos que ni los conozco ¿Sabes? Lo que te decía, Quentin Que ya hay muchos que ni los conozco Por antigüedad Porque al fin y al cabo Es mucho tiempo El que El que hace De las primeras películas Pero vamos Se han generado súbditos Hay problemas con mi audio No se oye bien Yo creo que es que se oye Un poquito bajo Intentará hablar un poco más alto Eso es Yo pienso en Halle Berry Dice Sí Pero yo en la Halle Berry Que pienso Suele ser la de los pica piedra Tampoco es mala opción La de La de James Bond Yo creo que es peor No lo sé Es que hay que mirarlo Es más joven Así vuelve pronto Para empezar Viene el puto positivo Quentin Vamos al LOL Que se nos está yendo por las ramas No, no, no Está bien hablar de cine De vez en cuando Con nuestros viewers Hombre A ellos les gusta La taberna de Quentin y Rolm Que son temas de estos Nunca viene más Me apunto a la taberna Ahora sí que volvemos a la partida Kassadin contra Fizz Bueno, contra Ziggs Vamos a ver qué tal El emparejamiento Es verdad que Medina Tiene una gran base a su favor Y es el escudo de De daño mágico El problema es Que por mucho escudo De daño mágico que tenga Los otro ataques Se los va a comer Kujibo a ver qué tal Con Breezecram Porque en ese sentido Adime ha demostrado Ser un maestro Y sabe perfectamente Que si él está por delante De su adekar Y le enganchan a él Llorente puede tener un problema Además sabemos Que lo ha cogido Precisamente Para denegárselo a Adime O sea que a lo mejor No es su mejor support Pero mira que Adime Va muy para adelante Y coge Ahí estaba el pincho Llegaba el estuoso de Kujibo El forforo también Souhaile Parece que dominando Esa línea de botlane Por cierto Comentamos al principio Que a lo mejor Riven puede ir a medio Al final ha ido a top Contra Lissandra Con ese escudo de Doran Y es Kasadin El que va al medio Vamos a ver qué tal Se desenvuelve Otro pincho Uno de los grandes problemas Que puede tener Bueno y Souhaile Que quizá ha estado Un poquito lento Adime que sale Uy el gancho Pudo ser primera sangre Probablemente Respecto a A lo que te decía Uno de los grandes problemas Que puede tener También Kasadin En la línea de top Es que Lissandra Le permá puse Por mucho que el Jara Se lo esquive con el escudo Si eso es cierto Por ahí sale perdiendo Pero bueno Es una teoría Luego hay que ver El emparejamiento De todas formas Yo creo que Kasadin Es una buena opción En medio Sobre todo cuando llega A nivel 6 Le va a hacer la vida Imposible a Ziggs Si no llega Con demasiados problemas Y Panteón No se dedica A molestar un poco En el momento En que llega a nivel 6 Pues antimago Los pinchos muy agresivos De Adime La verdad abajo Ha tirado dos En el último quizá Sogil un poco lento Podría haber intentado Dar un auto-attack Y una Kuya Haber bajado Y Nandisco arriba Y Nandisco Que está en problemas Llega el stun Está tocado Oh el escudo al final Fabio Que se encontró En ligeros problemas Pudo haber muerto Yo creo que no Pero Riven se escapó Y respecto a la línea De Bolding Una cosa que te iba a decir Antes Uno de los grandes problemas Que tiene Kaylin Y una de las grandes ventajas Que tiene Leona Junto a Corki además Es el combo del all-in Kaylin ahí sufre bastante Sí Y por all-in Me refiero a A full burst No ha habido muerte Claro eso es En un momento Y Leona que va a aguantar Todo lo que le echen Bueno Si consigue Bueno hasta cierto punto Si consigue coger a Kaylin Va a tener bastante Bastante aguante ahí Y ahí llega el gancho Pillan a Sohail Ese no es el objetivo Que se busque Llega en el suzo de Cullivo Adilme para la posición Quiere salir con el estello El teleport también El culo de Sohail Llega el estello de Cullivo Y aparece Itzy El fósforo perfecto Pero la primera Sabre es para Nandisco Quiere ir también A por Sejuani Y 1-0 Para Celerius Que lo malo Es que no sé Yo si voy a poder forzar dragón Me parece Una decisión cuestionable Pero lo van a intentar Fabio Sí, pero es que mirad Lo que le quita el dragón A Fabio Cada hit Y ahí va Cullivo Él no tiene el estello Quiere llegar Sohail Al menos chasea No tiene mucho manada También se movió a Medina El dragón queda a medias Perdón Fabio Que está muy tocado Sner de Lissandra Y aquí cuidado con Llorente Destello dentro Curar también Itzy El fósforo Perfecto Kill para Sohail Llega el destello Le sigue También Fabio La lanza es buena Kill con el crítico Buscan a Medina Otro destello Que sacan ahí En el equipo de Celerius Y mientras tanto A Nandisco Que le dejen tranquilo Tienen que dejar al dragón ahora Y vamos a ver El destrozo que hace Nandisco Arriba Sí, pero Aunque haga un destrozo Quizá tampoco sea para tanto Le hubiera venido muy bien Tener el teleport Lo que sí que está más claro Es que le debería sacar Bastante experiencia A Lissandra Teleport muy largo Ha perdido muchísima experiencia Probablemente Más de dos oleadas en torre Y por cierto Cullivo con ese flash Súper ofensivo abajo Atravesando esa Esa trillierba Y jugando Muy ofensivamente Y dando la La first blood a su equipo Básicamente Sí, sí Totalmente Medina Nivel 5 Vamos a ver qué pasa Cuando está a nivel 6 Pero Ziggs todavía no ha llegado Y le va a tardar un rato Ni siquiera Tiene el nivel 5 aún También habrá que ver Si Yo insisto En que esta situación Es muy peligrosa para Ziggs Cuando llega a nivel 6 O sea Se le va a hacer muy complicado Sobrevivir en esa línea Va a tener que dejarse pusear Dejar un poquito libre A Kasadin Para hacer el ROAM Que quiera Pero Pero con mucho cuidadito Mira, ya está a nivel 6 Y de momento Lo que puede estar En mayores problemas Es Llorente Llorente empezaba con la asistencia A primera sangre A dime que caía Pero Claro, ahí tenemos el nivel 6 Patito de De goma Por parte de Ziggs Bueno Sale de una situación difícil Y respecto a Boldin Si hay uno de los problemas Que tenía Caitlyn Que ya decíamos antes Acerca del Olin Cuando Corki tiene el brillo Más todavía Y Nandisco Lo sabe perfectamente Cómo tiene que cubrir Ese guardia de visión Para dejarle el camino Más limpio A Itzy Que está bastante cerca Pero Gankear a Lissandra Tampoco es una de las mejores condiciones Es complicado Es complicado Porque sale Le da muchísima movilidad Muchísima facilidad Para escapar Y Sejuani Que de momento Está a lo suyo Sobre todo Intentar conseguir el nivel 6 Muchas veces hablamos De lo importante Que es ganar niveles Con los junglas Con los sololíneas En Sejuani Yo creo que es uno De esos personajes Sejuani además Con ese ultitán determinante Y ahí aparecía también A dime Con el fósforo Con el gancho Después de Corki Lo que pasa aquí Con Llorente Es que yo no sé Si están en las mejores condiciones ¡Uy! En el disco! En el peor momento Avanza tiene la ultimate Llegaba Fabio La garra de Lissandra Nandisco está muerto Kill para Naneto Y 3-1 para Celerius Que en cuanto a oro No por mucho Pero en cuanto a muerte Sí que está bastante por delante Se ha ido muy para adelante En la situación justo En la que Panteón Iba a gankear Y les ha sido Un gamp muy fácil Una muerte muy sencilla Pero bueno Van a intentar hacerse a Targoni Y yo creo que lo van a conseguir Ahí llegaba Otro gancho de Cullivo Se movía Ichi Está prácticamente hecho La cube llorente La megabomba ¡Dix! ¡No! Parecía que iba a hacer más daño Personalmente Pero no No ha estado ni cerca Cuente Ya llega el pincho Llega también a Dime Perfecto el stun Buscan a Cullivo La Valkiria de Corki Y kill para Souhael Destrozaron a Blitzcrank 3-2 Y dragón Para Overgaming Dragón para Overgaming En la partida de momento Bastante igualada Interesante Este primer dragón Que les va a dar Un poquito de ventaja Pero Vemos bastante igualdad En el farm Si bien Kasadin Está un poquito por delante De Ziggs Es Lissandra La que está un poquito Por delante de Riven O sea que Más o menos las cosas niveladas Aunque sí que vemos Hay un poco más De abismo En esos 20 minions Exactos Ahora ya no 20 minions aproximadamente Entre Kylen y Corki Corki ya con ese brillo Va a hacer bastante más daño Que Kylen Por lo menos Cuando deciden intercambiar Pero bueno Leona no es precisamente El support Con el que Con el que vas a tirar Una pompa Como fuera Nami O con el que vas a tirar Algún tipo de snare De slow Simplemente Pues vas a pegarte Vas a tirar el pincho Y a pegarte Y en ese momento Pues ahora mismo Korki brilla un poco más Y nunca mejor dicho Hay un detalle importante Ya no solo hablando de Korki Sino de Kasadin Si tú antes de la partida Dices Bueno Kasadin va a farmear Al minuto 9 Más o menos 15 Subditos más que Ziggs Tú dices Bueno No creo Y para seguir En caso de que así fuera Tienen un problema El equipo del Ziggs Pues en esta partida Cenarius debe tener un problema Y digo debe Porque a lo mejor Ahora Medina se desinfla Que no lo sé Y en cuanto a Itzy Ya tiene ese nivel 6 Pantheon lo tenía Desde hace un momento Hombre La verdad es que me extrañaría Que Medina se desinflara De hecho cada vez Se está acercando más El momento en el que Kasadin va para adelante No se desinfla Y ahora hay que ver Qué pasa con los dos junglas Nivel 6 El potencial de gankear Aumenta muchísimo Pero Primero tendrán que gankear Elegir un objetivo Y saltar Probablemente no veamos Un salto de Pantheon en medio Porque para ello Tiene que hacer que Medina Gaste también ese camino Roto de Kasadin Es muy complicado Porque es que a un Kasadin A partir de nivel 6 Gankearla es difícil Sin embargo sí que Sejuani la que puede intentar Utilizar un ulti en medio Ahora ya lo han visto Y si no Vamos a ver lo que intentan Pero Sejuani Hay que tener mucho cuidado Con ese rango Con ese ulti Que te clavas Y te consigue dar Y si no Te hace slow Pero Vamos a ver Pantheon No creo que sea La línea en medio La mejor opción Pero quizá Pero quizá el botlane sí Y ahí quieren cazar a Fabio De momento Y si lo tiene claro Le sigue Medina Quieren ganar ese pinguar Llega el stun La mega bomba de Ziggs Y si se movió un poquito Lo justo Viene con el destello Kill para Medina Y cambiábamos a Bolin Donde Adime También gastaba el destello Van también A por Brega Llega Kasadin Le hace el harash Sale perfectamente Por el dragón Y Naneto Que no debería llegar Por mucho que utilice la garra Y aunque tuviera ultimate No debería tener ningún problema Insisto Kasadin para escapar No me parece un buen teleport Porque realmente Es que es Kasadin Es que te va a saltar La pared del dragón Y es que luego Al poco te va a saltar otra vez Por mucho que seas Lissandra Estás volviendo a dejar Otra vez a Riven sola Otra vez a sacar nivel A sacar minions Y vamos a ver Si no la torre Que podría caer perfectamente Vamos O sea que Un teleport un poco Va a ir Panteón a defender Y Lissandra que aprovecha Su viajecita abajo Para gankear abajo Y de momento Y de momento que cae Eso Hire Kill para Kujibo Ultimate de Pantheon Que quiere cazar a Nandisco Llegaba la ulti de Riven Llega también el destello Oh Falla el salto al muro Y kill para Fabio 5-3 para Celerius Que con este movimiento Evita para empezar A perder la torre de top lane Probablemente Bueno Con la ventaja de oro Tenga suficiente para Conseguir esta torre La primera de la partida Y lo que sí que está más claro Es que Aún con todo esto Las Los síntomas No son buenos para ellos No pero bueno Eh Lissandra ya tiene ese morelo Uy mira ese gancho A dime A ver si consiguen la kill Pues de momento Le falta un hit más Y Llorente no tiene destello Kujibo tampoco Pero aparece Nandisco Venía con el teleport La ultimate por parte de Leona Quieren cazar a Llorente El stun de Nandisco Bueno Tiene ultimate No la va a gastar Y kill para Nandisco Que se pone con esto 1-2-0 Y esta torre de top Que poco a poco Fabio la va a tirar Si esta la va a tirar No le viene nada mal Esa kill a Riven Porque Teniendo en cuenta Que ha estado dos veces Sola en la línea No ha sacado Toda la rentabilidad Que podría Esta minuto 12 con 70 minions Podría haber sacado Un poquito más Habiendo estado tanto tiempo solo Y Medina Que va a empezar A aniquilar magos Pues de momento Lo intentaba Llega la ultimate Por parte de Brega El destello de todos Y si venía No tiene ultimate aún Ahora sí No lo va a intentar Parece que Yo creo que contaba Con tener ultimate Cuando cargara Pero no No ha sido así Y mientras tanto Souhile tranquilamente Intentando tirar botlane Es verdad que la diferencia Farmeo sigue manteniéndose Con Caitlyn Más o menos Sí pero El problema que tiene Killing ahora Es cuando Corki se vaya a base Se haga una eternidad Claro Eso es Entonces estaremos hablando Del power spy de Corki En el que ya de repente Pues el daño empieza a subir mucho La movilidad empieza a subir Y se va a notar una diferencia Estamos hablando de un equipo Que tanto Corki te va a hacer mucho boost Kasain te va a hacer mucho boost Y Riven te va a hacer mucho boost Es un equipo En el que realmente Escaramuzas No te interesa tener con ellos Tienen más movilidad Tienen más daño El equipo de Celerius En este caso Debería intentar Plantearse El siguiente dragón En el que le quedan 50 segundos Pero ir como equipo Y plantear de una forma Que no sea Luchar por separado Y ahí vemos la trampa Buena ulti Leona Oh y además Le sacaba la red Llorente va a explotar Esa kill es para Dime Viene el salto de Pantheon Pero se va a montar Un dos contra uno Porque Kujima va a unir también Un hit más Souhile Ahí está el kill para Corki Llegaba el salto de Pantheon El stun también Otro fósforo Llegaba Dime La última Y dice Sejuani Para asegurar el doble Kill para Corki 3 por 0 Embolding para Overgaming Llega también Lissandra Tiene que utilizar la ultimate Souhile con el curar Él cae Esa kill es para Aneto Se lleva la doble Pero muere a manos de Itzy 4 por 2 Se llevan la racha Y Overgaming Que se pone de nuevo Por delante en el marcador de oro Lissandra ha cogido Esas dos kills Que no le venían mal Pero yo sinceramente Soy ese panteón Y casi que cancelo el salto En el momento en que la ha hecho Ya había muerto la de Carly Cuando la ha hecho el stun Si lo hubiera cogido Bajo Torre Presque Ni aún así Y Blitzken estaba muriendo ya Un poco arriesgado ese salto Pero bueno Luego ha llegado Lissandra Se ha llevado a dos Poco a poco El marcador se va poniendo Sobre todo en oro A favor de Overgaming Y el problemón que tienen Con este Kasadin A ver si pueden solucionarlo Con este gank Pues en el momento Parece que va a ser así Cuyivo Buena mano Y ultimate Por su parte Además del prender Se lleva Esa muerte Y lo malo es que Se le ha podido haberlejado a Cix Cuyivo Que tampoco se le dan a Malvezkan No, no, no Para nada No es el hecho de elegir al personaje Porque además de que a Dime Se le dé bien Y se lo quites Se está demostrando bastante ducho Si, si, si Totalmente Los ganchos están siendo muy buenos Además sabe Cómo posicionarse Y en qué momento Me está gustando bastante El Blitzken de Cuyivo Que en principio yo pensé Que bueno Lógicamente sabría jugarlo Pero que lo estaba cogiendo un poco Pues eso Para denegar El de a Dime Pero está funcionando muy bien Y esto es lo que te comentaba antes Intentar buscar Un objetivo todos juntos Y no tanta escaramuza Por separado Y este dragón Que parece que va a ser Para el equipo de Celerius Van a poner 1-1 Aunque aparece también A Dime Con la última Y llega Ichi Buena última ese Juani Muere instantáneo Cuyivo La última y de Lissandra Que también cae Es Aquiles para Nandisco Se hace la doble con Riven Van a buscar a Cix Llegaba el salto de Medina Van a cazar a Brega Llega el salto por el muro de Kaylin Y le sigue Riven Brega que está en mal sitio No tiene estello Tiene la barrera No le va a servir de mucho Él lo sabe La gasta de todas maneras Kill para Ichi Y es un 4x1 A cambio de un dragón Que me parece a mí Que es muy rentable No ha salido Para nada No es nada rentable Y sobre todo Porque ahora van a intentar Conseguir algún objetivo No sé si será esta torre en medio Pero Pero que son Para empezar Es la de Bodle Sí, sí Está claro Esa cae Y vamos a ver Si no la del medio Porque no les va a dar tiempo A defenderla Todo esto por un dragón Es que son muchas kills Son 4 kills El equipo ha llegado muy rápido De overgaming Son muy rápidos Se mueren muy rápido Y no les ha rentado Para nada Por mucho dragón La diferencia cada vez es más grande Ya son 4 kills 5k de oro Y overgaming Que poco a poco Se va poniendo el puño En la mesa En esta final De la Dominos Go for roll Digamos que Bueno Dos torres Con esto hacen La primera oleada Y desde luego Tiran todas las de tier 3 También es cierto Que este dragón No ha sido para ellos Pero Yo creo que para ellos El intercambio es más que positivo Dos objetivos Cuatro muertes Y desde luego La partida fundamental Lo del personaje fundamental Para mí Está siendo a Dime Desde luego Tanto él como ese Juan Están haciendo iniciaciones muy buenas Ya lo vemos Ocho asistencias o seis Depende del caso Han hecho lista Los juntos Han dicho Vamos a coger Queremos tener CC suficiente No, no Y lo están ejecutando perfectamente Perfectamente Entre las dos Tienen CC suficiente Para dejar a Sus tres personajes Con un daño vastísimo Una movilidad muy buena Hacer el trabajo que tienen que hacer Que es destorzar al equipo enemigo Lo están haciendo muy bien de momento La presencia en los teamfights De Adime Es tremenda Y de Itzy Así que Buena lección La de ese Juani La que comentamos al principio Lo está demostrando poco a poco Y este Kasadin Que yo insisto Soy muy pesado Pero ahora me imagino Que se hará un Zonia Supongo Hombre Desde luego Con el brazo del rastreador Te indica ello Y Naneto no ha visto a Itzy Cuidado Cuidado porque no la ha visto Es un dos contra dos Y Naneto fue muy, muy, muy Muy valiente Pero ahora sí que se encontraron Pero no han contado con Medina Buena última idea Adime Van a por Cuyivo Llega el stun Perfecto El pincho lo último Y debería ser kill para Kork Ahí está Souhael El último kill Tras el destello Y sigue tancando Adime Viene la Valkiria Viene el teleport Adime tiene que salir con el flash Y doble kill para Korki Pero Naneto llega Para rematar A la de carry Bueno Dos por uno Pero claro Un teleport y dos muertes Rentables Adime aguantaba todo lo que ha podido Pero cuando ya no podía más Ha dicho Consigue la kill Porque de ahí no vas a salir Viendo el teleport Así que yo me voy de aquí amigo Aunque te dé la torre Vas a conseguir la doble Dos por uno No está mal Y Medina fíjate Ya aparece también Panto Llegaba el destello de Brega Tiene de nuevo El daño de Itzy encima Otra carga Venía también ese Juani Va a morir Fabio Le va a seguir Kill para Medina Y por mucho que Naneto llegue Y se lleve el kill Le ha jugado a los retales Porque llega Naneto Va a rematar a Naneto Van a ser tres muertes Llega el destello La última y debería ser suficiente Y lo es Naneto que pone el 3 por 1 Que decíamos Dominando Y 17-10 en muertes Y ojo Naneto Que va a 6-3 Pero se está dedicando A recoger un poco En todas las jugadas Lo que va quedando De esas escaramuzas Que yo en mi opinión Pienso que Celerius debería evitar Aparece a Dime Tiene Nandis con el stun Combinan solo el brisk Llegaba a la trampa De Kaylin Para proteger a Susu ¿Por qué le da el gancho? No Lo esquivó bien a Dime Y sobre todo Se ve a Leona Con la seguridad De saber contra lo que juega Sí Por lo menos Se intuye Que él Controla perfectamente Ese personaje Cosa que yo creo Que entre hoy Y la semana pasada Y la anterior Hemos visto más que claro Y más que nada Porque está haciendo Jugadas muy muy agresivas Muchas de esas bajo torre Pero con criterio ¿No? Está sabiendo En el momento En el que tiene que entrar Hasta dónde puede llegar Cuando tiene que salir Y lo está haciendo genial Está siendo muy bueno Corki ahora mismo Ya tiene 6 kills En su equipo Por si fuera poco El problema que tienen con Riggs Es el que más minions tiene Además de la partida Y es el momento Es el momento de Corki Es el momento de Si tiene alguien Que esté delante Ceceando Y aguantando los golpes De destrozar A todo el que pille Ahora mismo Solo veo así Un poco más fuerte a Lissandra Que es la que está llevando más kills Y de hecho los últimos Está Bueno, cuidadito aquí Ya dime Que da el pincho Que no sé si le mete En una buena situación Viene el teleport de Nandisco A ver qué pasa Llega las en la manga La última y te brutal Llegaba Riven Como decíamos Doble kill para Nandisco Busca la triple Brega le va a seguir ¿A dónde? Al pozo Kill para Riven Como decíamos Es una triple Va a morir Llorente Cuatro muertes aquí Para el equipo De overgaming Y van a hacer Un agujero En la línea de abajo Sí Van a Probablemente Inhibidor No sé No, Nandisco Se está haciendo back De momento No, no, no No lo tienen tan claro Pero qué ganan Teleport de Nandisco Y sobre todo Qué bien ha estado Adime Pese a elegir Un pincho Que no le dejaba Una situación muy cómoda En principio Parecía que estaba Una situación de desventaja Pero como estamos diciendo Sabe dónde meterse Sabe cuándo se mete Está controlando muy bien El timing de la partida Y en todo momento Aplicando el CC Donde tiene que hacerlo Y fíjate Corki Cuando ha llegado allí Corki Lo que ha hecho Con ese fósforo Lo que ha hecho Con ese atasco Con la trinidad Porque también ha llegado Riven Es que es tantísimo daño Que no sabe Es como una explosión De daño Que para eso Son todos esos personajes Pero Corki está En un momento impresionante De forma ahora mismo En la partida Ahora se está haciendo Ese espadón Y Kaelin sin embargo Está un poquito por detrás Ya tiene ese filo Pero es que es 1-5 El farmeo es Más o menos similar Al de Ziggs Y los dos son inferiores Al de sus calles No por mucho Pero sí lo suficiente Bueno Respecto a lo que es El El oro de ventaja Para cada uno Ya lo vemos ¿No? 8k para Overgaming ahora mismo Que en 20 minutos Es una diferencia Bastante amplia Y en Riven Un objeto bastante extraño Y es ver Cómo se ha comprado El fajín de Mercurio Puede buscar la cimitarra Pero Yo creo que tiene bastante claro Que ahora mismo El daño tiene de sobre Lo que debe buscar Es la movilidad Claro Lo que debe buscar Es que no paren Sobre todo por Lissandra Sobre todo Y yo te diría Que ha pensado Exclusivamente en Lissandra No puede dejar Que le paren Tiene que Tiene que seguir Para adelante Y ese es el mejor Objeto para hacerlo Y daño le sobra Este dragón Va a ser bastante gratis Aunque esa bomba Uy Un poquito le ha faltado A lo mejor un segundito antes Un medio segundo Pero se lo ha llevado fácil Overgaming Que cada vez se pone Más por delante En esta partida Con ese 21 a 11 8k de diferencia Y Me llama la atención Quentin Que veo Bueno Ahora estoy viendo Un poco más Pero estoy viendo Una superior de overgaming Y no demasiado control De su propia jungla Por parte de Celerius Ahora sí que Vemos ahí Un poquito más De guard Pero Están siendo partidas Muy agresivas Muy de Muy de Ir de cara Muy A tortazos Sí De momento Pocos objetivos Van a buscar Van a seguir Por la línea del medio Puseando Me imagino que un error Será Uy mira Se blizcan Un error Será rápidamente Castigado por Por Kasain Sobre todo Que es el que Tiene un poquito más de rango Pero ahí llega el ulti Y van Oh la ultima Buenísima Wombo Como es espectacular Se llevan a Kaylin Le va a seguir Pantor El siguiente es Cullivo Una kill más Para Riven Va a Calbrega Pese al destello Sigue Medina El zoneal bueno Oh Y la ulti de Naneto también Se acabó con Sejuani Se acaba con Corki Pero al final Es un tanto por dos Se llevan en overgaming A todo el equipo De Celerius Y el premio va a ser Una torre de tier 2 Probablemente la de inhibidor También Y después para base Sí Después para base Que no comentan El error de quedarse Pero madre mía Overgaming es que no Estrategia Tiramos un ulti de Leona Debajo de la torre En la que estén ellos Nos metemos a Pichu Bueno Adime Y con el daño que tenemos Ahí Habemos visto un error de Adime Adime que se ha muerto Con la torre Ya pueden correr Es momento de irse Panteo Porque aparece Panteo Intentan esquivarlo Parece que lo van a hacer El ase la manga Se acabó Kill para Kaylin Puede ser con Ternasor Medina que viene En el momento de correr Tiene el destello Lo va a tener que utilizar Probablemente Quiere llegar Finalmente Fabio No lo va a hacer Llega Naneto Viene con las Homeward A ver Medina Oh Intenta el jaleo Parece que lo consigue Y va a ser que no La gana le acerca mucho Llega perfecto el snare Llega el escudo Ay Medina 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 Kill para Naneto Y tres muertes Para Celerius Al final los tres que se quedaron Los tres muertos Y Nasor Nasor Bastante cuestionable Cuidado eh ¿Qué ha pasado con Adime ahí? ¿Le ha matado a la torre? La torre Sí, sí La torre tanqueando Mal cálculo ahí totalmente Y este Nasor Que está cayendo muy rápido Aunque está Sejuani por ahí Sí, pero mira la vida que tiene Tampoco están en condiciones Como Corki le da un misil Fabio está en problema Cullivo no Pero Naneto sí Ahí va Itzi Y de momento llega el stun también Se tiran todos Y no El Nasor Itzi La última y de Lisandra Lo decía No es buena idea Doble kill No para Sejuani Pero sí que ahí está Tanto otra vez Para el equipo de Overgaming Y esta partida Que me parece En un momento Se ha acabado No literalmente Pero inhibidor Y Nasor en contra El tortazo El bestia al minuto 24 Ya lo estabas diciendo Quentin Este Nasor Peligrosísimo Estaban muy flojos Y es verdad que el Nasor A veces es que se te da la vuelta Vas a intentar sacar una ventaja Y una situación un poco forzada Y esa Sejuani Era suficientemente dura Para meterse ahí Incluso si lo hubiera cogido Blitzcrank Habrían tenido tiempo suficiente Para hacer lo que hubieran querido Me parece que se han arrascado muchísimo Les ha salido muy mal Muy mal la jugada Y ahora tienen un problema Porque llegan los 5 Overgaming frescos Puseando todas las líneas Hay tele por ahí Y esta torre que va a caer Y vamos a ver si no hay inhibidor Tienen que intentar lucharlo Pero muy complicado Ahí se mete No me parece una brillante idea Llega Fabio Que explota el primero Esa kill de nuevo Para Corki Van a por Cuyivo Que le va a seguir Medina El salto es bueno Limpian a todos Doble kill para Riven Solo queda Kaelin Y ahora sí que sí Kaelin se ha acabado GG Surrender de Celerio Surrender en la final Porque es el momento Porque es el momento En el que uno se consagra Como caster Eso es Pero tienes que quitarte los cascos Porque si no puedes liar la parda Sí A tocar el muro Se ha dicho Para todos aquellos Que no lo sepáis Esto es ¿Lo habéis pedido vosotros? Nosotros que No, por favor no lo rompas Hay Hay que lo rompe Vale Bien Bien